Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de la militancia y los marplatenses. ¿Qué lugar ocupan los jóvenes marplatenses en la militancia política? ¿Por qué eligieron este rol? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Cómo ven las acciones sociales llevadas adelante? Vamos a conocer la palabra de tres de ellos. Mi nombre es Francisco Taberna, tengo 25 años y milito para el partido de Acción Marplatense. Un año ya más o menos que estoy en el partido. Yo soy Manuela, tengo 16 años y milito en JPBA La Cámpora Mar del Plata. Hace un año y medio más o menos. Mi nombre es Sofía Arduzo, tengo 26 años y hace 6 años que milito en Libres del Sur y actualmente estoy en la parte universitaria. Lo que me motivó de Acción Marplatense es que es un partido que llega a toda la ciudad y de esa manera poder acercarme y ayudar. Siempre me interesa la política igualmente, pero este es un modo de hacerlo llegar a la gente. Empecé a militar porque me di cuenta que había muchas cosas de la sociedad que quería cambiar y que ante eso no hay que estar quietos, sino que hay que enfrentarse y hacerlo con muchas otras personas que pensamos lo mismo te da más fuerza y más garra para poder transformarlas. Lo bueno de militar en Acción Marplatense es el hecho de poder llegar a los barrios, de estar acompañado por una estructura, de estar acompañado por un proyecto. Tenemos más arriba gente que está haciendo las cosas muy bien. Lo bueno de militar es todo lo que te devuelve, todo lo que aprendés. Ir al barrio y que los chicos te estén esperando. Debatir, argumentar, estar informado de lo que pasa en tu propio país. Lo mejor de militar para mí es encontrar a muchos compañeros y compañeras que están dispuestos a relegar muchas veces cuestiones de la vida personal, de la vida privada, en pos de construir un proyecto colectivo que sea para una sociedad justa. Mis referentes acá en Mar del Plata, obviamente Gustavo Pulti, Santiago Bonifati y toda la juventud de Acción Marplatense también como referentes porque creo que ahí está parte del cambio de lo que se viene haciendo en Mar del Plata. Referente acá en Mar del Plata, Fernanda Raberta, Ramiro C. Suezcul y Cristina. Mis referentes son históricamente el Che, Evita y en realidad todos los procesos de organización popular que apunten a la transformación real de las sociedades. Yo en el futuro me imagino recorriendo los barrios de Mar del Plata, acompañando la transformación social, cultural, educativa que lleva Mar del Plata. En el futuro, bueno, yo pienso seguir militando todo lo que pueda cuando termine el secundario en la universidad y se milita no solo dentro de una organización, sino en la vida. Bueno, en el futuro me veo compartiendo este espacio con cada vez más compañeros y compañeras haciendo grande lo que es la militancia y llenándola de contenido hacia la transformación.